Miami. Muy bien amigos, nosotros vamos al encuentro musical con la gran Ana Sirré. Vamos a compartir casi perfecto este tema. Escuchen atentamente a ver si tenemos una sorpresita de repente. A ver, a ver. A fin a mi signo del zodiaco. Y con tu futuro ya resuelto. Nunca bebes y odias el tabaco. Tú debes de ser un gran prospecto. El otoño se llevó tu pelo. Y escondes la panza bajo el saco. Es cierto que no eres un modelo. Pero me derrites con tu trato. Dudo como un vez frente al anjuelo. Ve una vez te tomo o te dejo. Eres casi el hombre perfecto. El que busqué por tanto tiempo. El que me hace vibrar la piel y el esqueleto. Eres casi el hombre perfecto. El que yo imaginé mis sueños. De los que rara vez se pueden ver. No me deslumbró tu convertible. Como tu porte de caballero. No me deslumbró tu convertible. Como tu porte de caballero. No me deslumbró tu convertible. Si bien el dinero a veces sirve. Es tu amor lo único que quiero. Todo un cuarentón con privilegios. Me presumes frente a tus amigos. Te gustan los niños y los juegos. Eres el ejemplo de marido. Tú serías un hombre perfecto. Si no fuera que tienes un secreto. Eres casi el hombre perfecto. El que busqué por tanto tiempo. El que me hace vibrar la piel y el esqueleto. Eres casi el hombre perfecto. El que yo imaginé mis sueños. De los que rara vez se pueden ver. Te viste nacer en año bisiesto. Tú serías el hombre perfecto. Pero solo tienes un defecto. Que no eres soltero. La gran Ana Cirré. Casi perfecto. Un mega hit. Un clásico ya instalado internacionalmente. Quiero agradecer al gran ser humano Miguel Cirré Preyeso. Y es un gusto enorme. En contacto por AM830 Kilohertz. Radio del Pueblo para Argentina. Y desde la transmisión internacional. Saludar, entrevistar y reconocer a la mejor voz femenina de habla hispana en la balada pop. Cantautora con estilo, sensualidad, magnetismo. Una voz dulce que ustedes acaban de escuchar. Y que representa la grandeza hispana. Como lo destaca uno de sus recientes premios reconocimientos. Me refiero a la gran Ana Cirré. Buen día en México. Buena tarde en Argentina. Qué lindo tenerte. ¿Cómo estás querida y multifacética Ana Cirré? Hola, buenos días. Muy bien. Muy contenta de estar aquí con todos vosotros. Preciosa presentación. Gracias, Leandro. Merecidísimo. Ana, a ver, has conquistado el mundo. Eres española de Santander. Hija del inolvidable tenor Miguel Cirré. ¿Alguna vez escribiste que tu querido hijo Max es tu mejor composición? Actualmente vives en México. Sé que estuviste dos años en tiempo de pandemia COVID que cambió un poco el mundo, hay que decirlo, en Canadá. Recién escuchábamos el hit de magnífica interpretación, casi perfecto. Yo pensaba en aquel álbum con Me Prometo a mí misma, el cielo del Tíbet, querido jefe. Bueno, todos éxitos. ¿Por qué es tan cruel el amor? Bueno, me refiero a No es por mí, el álbum de Sony Music, por allí en 1997. ¿Qué te lo produjo Ricardo Arjona después de ver tu presentación en Siempre en Domingo? Y No es por mí, destaquemos. Disco de oro aquí en Argentina, también en Uruguay, en Costa Rica, en Panamá, en Guatemala. Doble disco de oro en México, Platino en Chile. Bueno, podemos seguir, ¿no? Cuántos éxitos, maravilloso. A ver, escuchen bien esto, porque Ana Cirey, y quiero que Ana me lo aclare, rectifique si estoy en lo correcto, pero en tus comienzos trabajaste como corista de colegas tan inmensos como Isabel Pantoja, Joe Cooker, Elton John, José Feliciano, Tom Jones, Polanka, Nanamos, Koury, bueno, tantos, tantos, no sé. Increíble, ya sí fue el comienzo que fue estelar. Después ya la tenemos instalada como una gran intérprete conquistando América. ¿Es así? Bueno, sí, hay una parte que es así. Realmente yo empiezo a cantar muy jovencita, a la edad como de 10 años, no fue tan estelar, porque fue, pues eso, los festivales de la escuela, los festivales y concursos de la canción de ahí, de la ciudad donde yo estaba, de los alrededores. Después estuve cantando también durante algunos años en los pubs de Santander. Después también hice un concierto durante tres años de Navidad, que era yo como soprano y un tenor y un barítono. Ya después de eso es que yo voy a Madrid para terminar la carrera de música y ahí empiezo a trabajar, se da la oportunidad de trabajar en una orquesta, que era la orquesta Alcatraz, los ex músicos de Camilo Sesto y Rocío Durcal, se independizaron y ellos crearon esta orquesta que era magnífica, la verdad. Y ya de ahí salté a los jingles de publicidad y a los coros, a hacer voces para otros artistas. Y sí, ahí ya es que llega, pues eso, programas de televisión y todos los artistas que pasaban por España. Pues yo estaba en aquella época como la voz de moda o la corista de moda y tuve la oportunidad de trabajar con grandes artistas y figuras. Ahora, a ver Ana, has dedicado un tema a tu querida madre, Mare Mía, que lo hemos escuchado, precioso. Cantaste la oración con César Rodríguez, con tu amigo Coque Muñiz, también estuviste en el Auditorio Nacional de México, Agosto en el Lunario, estuvimos viendo por ahí. Interpretando tantos éxitos, podemos destacar tarde, ella, el poder del amor, aunque no estés, ese también precioso Madrid, febrero 20, amor eterno, la gata bajo la lluvia, como tu mujer, Costumbres, bueno, cantaste en directo también, que está en el canal de YouTube oficial de Ana Cierré, esta tarde vi llover con Rafael Volare, con Manuela Torres, bueno, también en Voces Divinas Sinfónico, con Mijares, homenaje a Agustín Lara, es impresionante, con Yasmín Jalil y los Panchos, y como compositora, que hay que destacar esta labor también, la de intérprete fascinante, pero también la de compositora, incluso que te presentaste también en concierto, has estado cantando en alguna oportunidad con Mijares, pero hay una composición, un tema precioso que se llama Aunque no estés, que te grabó precisamente Mijares, que yo lo escuché y digo, qué cosa maravillosa, es para contemplarlo, para pegar el oído y escucharlo, porque esa composición, son de esas composiciones, sumada a la gran interpretación de Mijares, por supuesto, pero quiero decir, son de esas composiciones que uno las escucha y dice, esto va a ser eterno, esto trasciende. Y pues qué bonito, porque la verdad, cuando uno compone, bueno, yo por lo menos compongo y no sé, es un estado tan natural, ¿no?, como el levantarse en la mañana y desayunar, que es eso, es tan natural que cuando escuchas a la gente decir algo tan trascendente, como lo que estás diciendo tú, dices, guau, y esa soy yo, o sea, yo puedo provocar esas cosas en la gente. O sea, sale del corazón, evidentemente, siempre con la ilusión y la esperanza de ser compartido y que sea la voz de muchos, ¿no?, pero es maravilloso cuando puedes provocar todas esas cosas que tú comentas, ¿no? Bueno, digamos también que en 2022 estuviste, hubo concierto íntimo homenaje, ni más ni menos que Armando Manzanero, también en concierto con la filarmónica de Morelos, Benning, cantaste con las guitarras de los macorinos, con tu amigo también, Edgar Oseransky, un concierto hubo también por allí en Las Vegas, otro en Baja California. Cuéntanos, a ver, ¿qué se viene de aquí en más? Porque hay que resaltar y destacar un disco, Invencibles, que tiene dos sencillos, también realmente para contemplar, para escuchar. Uno, Soy la Tierra y otro, Hoy. Así es. Invencibles, empiezo a componer Invencibles justo antes de la pandemia. Evidentemente tenía todo un plan de sacar este disco, pues justo en los años que fueron la pandemia. No pude por lo mismo de la pandemia, porque además me pilló que estaba en Canadá, por cuestiones familiares, ya me quedé por allá. Y es hasta ahora que va a salir, que empiezo ahora a finales de enero, con el arranque y promoción de este disco, que es yo creo el más humanista de mi carrera. Es un disco dedicado 100% a la concientización, a tocar los corazones, a tratar de que despertemos más en la conciencia. Qué bueno eso, tú como referente que eres, y además como gran artista destacada, que puedas producir ese efecto, que la gente abra un poco las mentes, las conciencias. Es interesante. Y estos dos singles los he escuchado y realmente son fabulosos. Así que, muy buena tu labor, tu obra. Bueno, es que yo creo que uno desde sus talentos, o desde su trinchara para lo que nació, con lo que sabes hacer, con tu trabajo, pues puedes formar parte de ese cambio del mundo. Pero, como yo digo, si nada cambia y yo cambio, todo cambia, ¿no? Exacto. Sin estar esperando a que un gobierno o a que los gobernantes tomen acción, yo creo que uno... Que a veces nos podemos quedar esperando con eso, lamentablemente. No, es que ya no es tiempo de estar esperando a nadie. Yo creo que el cambio empieza por uno mismo. Hay que hacer un trabajo individual para hacerlo a nivel social, ¿no? A nivel comunitario, ¿no? Entonces, yo creo que en mi caso, bueno, yo tengo mi talento, mi arma, que es la voz, que es la música, que es la composición, y con ello es que estoy haciendo esta labor que te estoy comentando, ¿no? Haciendo este... formando parte de ese cambio a nivel individual para hacerlo a nivel colectivo, ¿no? Finalmente. Ana, hay que mencionar Grisabella en Cats, también el disco que yo recién decía, Eterna, con el, por ejemplo, Fue un placer conocerte. Bueno, el homenaje que has hecho a Rocío Durcal, bueno, Ángeles de Navidad, Yo Soy, y los sencillos que yo destacaba al principio, porque, a ver, tienes más de ocho sencillos posicionados en los primeros lugares de popularidad en Latinoamérica, ¿no? Pero además de esto, y volviendo al tema del cambio de la conciencia, de cuestiones que tenemos que comprometernos, todos los ciudadanos, los seres humanos, tus reflexiones y espiritualidad son también para apreciar cuando escribes, la sabiduría de la vida consiste en eliminar lo que no sea esencial, lo que no te hace feliz, y las cosas no se dicen, se hacen, porque al hacerlas se dicen solas. Extraordinario. Así es. Hay que predicar con el ejemplo, ¿no? En este último disco de Invencibles hay una canción que se llama El secreto está, ¿no? Y el secreto está en eso, dice que desde mi ventana veo el sol naciendo, de aromas de mañana se acaban los silencios, árboles con flores, pájaros que cantan, gente que camina y se dan los buenos días. Preparo el desayuno, té de hierbabuena, pan con mermelada, comienza el nuevo día y me quedo pasmada mirando el horizonte, viendo las montañas y pienso y siento que el secreto está en la gratitud, en las cosas más sencillas y simples de la vida. Ese es el único secreto. El único secreto son esos instantes en donde uno agradece algo tan simple como despertarse, mirar por tu ventana y tomar un desayuno sencillo, pero que tienes la suerte de un techo y algo que llevarte a la boca, ¿no? Esa es la gratitud de la vida. Sí, los momentos simples, sencillos, qué lindo eso y que lo has dicho con tu voz tan dulce, ha sido fascinante escucharte, la verdad. Bueno, te digo que comparto mis emociones y mis sentimientos y también últimamente empiezo a entender que el artista puede ser un canal de muchas cosas, ¿no? Entonces, es muy interesante con los años como yo por lo menos voy despertando a esa posibilidad de sentirme como entre el cielo y la tierra para ser un canal de mensajes, ¿no? Ni ser una cronista en donde llevo y traigo mensajes. Ana, querida, hoy te he convocado para reconocerte, te están escuchando en contacto por AM830, por la radio de la Argentina y también en la transmisión internacional. Me gustaría un mensaje tuyo para tus seguidores, los nuevos y los de siempre, que viven con tus canciones, que se identifican, has compartido con ellos momentos únicos que quedan grabados para siempre y otros que se generan en estos días. Así que dime tu mensaje. Bueno, ¿qué puedo decir? Mi mensaje siempre es el mismo, que no dejen de soñar, que confíen en que los sueños se pueden hacer realidad, que no tengan miedo de expresar lo que realmente sienten, de indagar, de investigar, que lean más, que escuchen más, que lean evidentemente buenos libros y que escuchen buena música, porque eso enriquece el espíritu y los corazones y ayuda a hacer todo eso que un ser humano también necesita hacer, realizar eso, los sueños, ¿no? y que no se predique tanto con la palabra sino con el ejemplo. Entonces, que el cambio empiece por nosotros mismos, ¿no? Excelente. Podría decir muchas cosas. No, sí, sí. Podría decir muchas cosas. No, nos encanta. Me encanta escucharte y también que el mensaje tan especial que de vuelta trasciende, trasciende y llegue a los corazones, que yo sé que al igual que tu música, llega, llega profundamente. Felicitaciones, querida y admirada Ana Cirré, encantadora eres realmente. Y un honor este reconocimiento nuevamente. Lo hicimos hace tiempo atrás para Europa, la Radio Sueca, una especial, y ahora para Argentina y para Sudamérica nuevamente. El placer enorme para Leandro Gasco reconocerte. Gracias, gracias, Leandro. Al contrario, un placer para mí y feliz de que me estén escuchando por ese país maravilloso al que tanto quiero, Argentina. Bueno, y te quieren muchísimo y siguen siempre presentes tus canciones y esa voz tan dulce que tienes. Un abrazo enorme, lo mejor hasta cada momento, querida Ana Cirré. Gracias, Leandro. Felices fiestas, feliz Navidad. Muchas gracias, feliz Navidad para ti. Todo lo mejor, ¿eh? Hasta siempre. Gracias, igualmente. Hasta siempre, bye. Muy bien. Estimados amigos, por siempre, Nati, una cita elegida por la gran Nati Mistral. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. 3 Juan 1. Gracias a la gran dama de la escena española y universal, Nati Mistral. Quiero también recomendarles J.S. Ediciones presenta Sol Villanueva, Toledo 1520-2020. La autora, periodista Sol Villanueva, destaca que Toledo 1520-2020 es una obra literaria que rescata en su primera parte la ficción de una mujer del siglo XVI en Toledo y en su segunda parte a comienzos del año 2020. Antes de la pandemia, tras verse afectada por el síndrome de Guillain Barré, por el que fue internada en el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo, donde comenzó a redactar una novela cuya segunda parte es autobiográfica sobre vivencias, emociones y comienzos de su recuperación. Adquiera, reserva y conozca más sobre la obra literaria Toledo 1520-2020, autora Sol Villanueva, edita J.S. Ediciones, www.juanjosanchezediciones.com, www.juanjosanchezediciones.com. Ciclo de conferencias sobre el síndrome Guillain Barré, Sol Villanueva, 21 de diciembre, 11 horas, Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo, España, 27 de diciembre, 18 horas, Casa de la Cultura, Plaza de la Constitución de Villa Rubia de los Ojos, Ciudad Real, España, 14 de enero en Madrid, lugar a confirmar. También los cinco libros de Leandro Gasco, muy pronto, editados por J.S. Ediciones, www.juanjosanchezediciones.com. Suscríbete a Leandro Gasco, periodista en YouTube, Leandro Gasco, periodista en YouTube, una vida en tiempo de entrevista junto a los mejores, pasión por comunicar. Muchas gracias a Sebastián, que ha estado presente en la operación técnica y puesta en el aire. Nosotros aquí, desde En Contacto por Radio del Pueblo AM830, en esta emisión especial, donde pasaron muchas cosas, pero les hemos brindado lo mejor del mundo y estos diálogos y estos encuentros que son más que especiales. Ni más ni menos que desde México, en vivo y en directo, un homenaje que hemos hecho un reconocimiento a la enorme Ana Sirré y el encuentro también con el escritor José Antonio Albertini. Amigos queridos, ahora sí, nos volveremos a encontrar seguramente en nuestra próxima emisión. No lo olviden, En Contacto, la propuesta periodística de interés general que conquistó el aire de la radio. Tenemos un mundo de entrevistas y también las mejores canciones. Momentos para compartir tiempos únicos para vivir a través de la radio. No se acaba el amor solo con decir adiós. No se acaba el amor solo con decir adiós. No se acaba el amor solo con decir adiós. Me bota y levanta y me vuelve a tirar Porque está...